Hola, tres o cuatro cuentos para niños y para adultos del gran autor ruso Tolstoy, el siglo XIX. Estos son cuentos muy cortos, así como en la tradición de las fábulas en realidad. Vamos a ver, el poder de la infancia. —¡Que lo maten! ¡Que lo fusilen! ¡Que fusilen inmediatamente a ese canalla! ¡Que lo maten! ¡Que corten el cuello a ese criminal! ¡Que lo maten! ¡Que lo maten! Gritaba una multitud de hombres y mujeres que conducía, maniatado, a un hombre alto y erguido. Este avanzaba con paso firme y con la cabeza alta. Su hermoso rostro viril expresaba desprecio e ira hacia la gente que lo rodeaba. Era uno de los que, durante la guerra civil, luchaban de lado de las autoridades. Acababan de prenderlo y lo iban a ejecutar. —¿Qué le hemos de hacer? —El poder no ha de estar siempre en nuestras manos. Ahora lo tienen ellos. Si ha llegado la hora de morir, moriremos. —Por lo visto, tiene que ser así —pensaba el hombre. Y encogiéndose de hombros, sonreía fríamente en respuesta a los gritos de la multitud. —¡Es un guardia! ¡Esta misma mañana ha tirado contra nosotros! —exclamó alguien. Pero la muchedumbre no se detenía. Al llegar a una calle en que estaban aún los cadáveres de los que el ejército había matado la víspera, la gente fue invadida de una furia salvaje. —¿Qué esperamos? ¡Hay que matar a ese infame aquí mismo! ¿Para qué llevarlo más lejos? El cautivo se limitó a fruncir el ceño y a levantar aún más la cabeza. Parecía odiar a la muchedumbre más de lo que ésta lo odiaba a él. —Hay que matarlos a todos, a todos, a los espías, a los reyes, a los sacerdotes y a todos esos canallas. —¡Hay que acabar con ellos enseguida, enseguida! —gritaban las mujeres. Pero los cabecillas decidieron llevar al reo a la plaza. Ya estaban cerca, cuando de pronto, en un momento de calma, se oyó una vocecita infantil entre las últimas filas de la multitud. —¡Papá, papá! —gritaba un chiquillo de seis años, llorando a lágrima viva, mientras se abría paso para llegar al cautivo. —¡Papá, ¿qué te hacen? ¡Espera, espera! ¡Llévame contigo, papá, llévame! Los clamores de la multitud se apaciguaron por el lado en que venía el chiquillo. Todos se apartaron de él, como ante una fuerza, dejándolo acercarse a su padre. —¡Qué simpático es! —comentó una mujer. —¿A quién buscas? —preguntó otra, inclinándose hacia el chiquillo. —¡Papá, déjeme que vaya con mi papá! —choriqueó el pequeño. —¿Cuántos años tienes, niño? —¿Qué van a hacer con mi papá? —Vuelve a tu casa, niño. Vuelve con tu madre —dijo un hombre. El reo oía ya la voz del niño, así como las respuestas de la gente. Su cara se tornó aún más taciturna. —¡No tiene madre! —exclamó al oír las palabras del hombre. El niño se fue abriendo paso hasta que logró llegar junto a su padre y se abrazó a él. La gente seguía gritando lo mismo que antes. ¡Que lo maten! ¡Que lo ahorquen! ¡Que fusilen a ese canalla! —¿Por qué has salido de casa? —preguntó el padre. —¿Dónde te llevan, papá? —¿Sabes lo que vas a hacer? —¿Qué? ¿Sabes quién es Catalina? —La vecina, claro. Pues bien, ve a su casa y quédate ahí hasta que yo vuelva. —¡No, no iré sin ti! —exclamó el niño, echándose a llorar. —¿Por qué? ¡Te van a matar! —¡No, nada de eso! ¡No me van a hacer nada malo! Despidiéndose del niño, el reo se acercó al hombre que dirigía a la multitud. —Escuche, por favor, mátenme como quiera y donde le plazca. —¡Pero no lo haga delante de él! —exclamó, indicando al niño. —Desátenme por un momento y cójame del brazo para que pueda decirle que estamos paseando. —¿Qué es usted, mi amigo? Así se marchará. —¡Después podrá matarme! ¡Como se le antoje! El cabecilla cedió. Entonces el reo cogió al niño en brazos y le dijo —¡Sé bueno y ve a casa de Catalina! —¿Y qué vas a hacer tú? —Yo, ya ves, estoy paseando con este amigo, vamos a dar una vuelta, luego iré a casa. —¡Anda, vete! ¡Sé bueno! El chiquillo se quedó mirando fijamente a su padre, inclinó la cabeza a un lado, luego al otro, y reflexionó. —¡Vete! ¡Ahora mismo iré yo también! —¿De veras? El pequeño obedeció. Una mujer lo sacó fuera de la multitud. —Ahora estoy dispuesto. —Puede matarme —exclamó el reo, en cuanto el niño hubo desaparecido. Pero en aquel momento sucedió algo incomprensible e inesperado. Un mismo sentimiento invadió a todos los que, momentos antes, se mostraran crueles, despiadados y llenos de odio. —¿Saben lo que les digo? Deberían soltarlo —propuso una mujer. —Es verdad, es verdad —asintió alguien. —¡Suéltanlo, suéltanlo! —rugió la multitud. Entonces, el hombre, orgulloso y despiadado, que aborreciera la muchedumbre hacía un instante, se echó a llorar. Y, cubriéndose el rostro con las manos, pasó entre la gente, sin que nadie lo detuviera. Fin. La camisa del hombre feliz En las lejanas tierras del norte, hace mucho, mucho tiempo, vivió un zar que enfermó gravemente. Reunió a los mejores médicos de todo el imperio, que le aplicaron todos los remedios que conocían y otros nuevos que inventaron sobre la marcha. Pero, lejos de mejorar, el estado del zar parecía cada vez peor. Le hicieron tomar baños calientes y fríos, ingirió jarabes de eucalipto, menta y plantas exóticas traídas en caravanas de lejanos países. Le aplicaron muentos y bálsamos con los ingredientes más insólitos, pero la salud del zar no mejoraba. Tan desesperado estaba el hombre que prometió la mitad de lo que poseía a quien fuera capaz de curarlo. El anuncio se propagó rápidamente pues las pertenencias del gobernante eran cuantiosas y llegaron médicos, magos y curanderos de todas partes del globo para intentar devolver la salud al zar. Sin embargo, fue un trovador quien pronunció «Yo sé el remedio». «La única medicina para sus males, señor». Solo hay que buscar a un hombre feliz. Vestir su camisa es la cura a su enfermedad. Partieron emisarios del zar hacia todos los confines de la tierra, pero encontrar a un hombre feliz no era tarea fácil. Aquel que tenía salud echaba en falta el dinero. Quien poseía el dinero carecía de amor y quien lo tenía se quejaba de los hijos. Sin embargo, una tarde los soldados del zar pasaron junto a una pequeña choza en la que un hombre descansaba sentado junto a la lumbre de la chimenea. ¡Qué bella es la vida! Con el trabajo realizado, una salud de hierro y afectuosos y amigos y familiares, ¿quién puede pedir más? Al enterarse en palacio que por fin habían encontrado un hombre feliz, se extendió la alegría. El hijo mayor del zar ordenó inmediatamente «Traigan prestamente la camisa de ese hombre, ofrézcanle a cambio lo que pida». En medio de una gran algarabía comenzaron los preparativos para celebrar la inminente recuperación del gobernante. Grande era la impaciencia de la gente por ver volver a los emisarios con la camisa que curaría a su gobernante, mas, cuando por fin llegaron, traían las manos vacías. «¿Dónde está la camisa del hombre feliz? ¿Es necesario que la vista mi padre?» «Señor», contestaron apenados los mensajeros, «el hombre feliz no tiene camisa». Fin. Otro más. ¿Cuánta tierra necesita un hombre? Érase una vez un campesino llamado Pajón que había trabajado dura y honestamente para su familia, pero que no tenía tierras propias, así que siempre permanecía en la pobreza. «Ocupados como estamos desde la niñez trabajando la madre tierra», pensaba a menudo, «los campesinos siempre debemos morir como vivimos, sin nada propio. Las cosas serían diferentes si tuviéramos nuestra propia tierra». Ahora bien, cerca de la aldea de Pajón vivía una dama, una pequeña terrateniente que poseía una finca de 150 hectáreas, un invierno se difundió la noticia de que esta dama iba a vender sus tierras. Pajón oyó que un vecino suyo compraría 25 hectáreas y que la dama había consentido en aceptar la mitad en efectivo y esperar un año por la otra mitad. «¿Qué te parece?» pensó Pajón. «Esa tierra se vende y yo no obtendré nada». Así que decidió hablar con su esposa. «Otras personas están comprando y nosotros también debemos comprar unas 10 hectáreas. La vida se vuelve imposible sin poseer tierras propias». Se pusieron a pensar y calcularon cuánto podrían comprar. Tenían ahorrados 100 rublos. Vendieron un potrillo y la mitad de sus abejas. contrataron a uno de sus hijos como peón y pidieron anticipos sobre la paga. Pidieron prestado el resto a un cuñado que así juntaron la mitad del dinero de la compra. Después de eso Pajón escogió una parcela de 20 hectáreas donde había bosques, fue a ver a la dama e hizo la compra. Así que ahora Pajón tenía su propia tierra. pidió semilla prestada y la sembró y obtuvo una buena cosecha. Al cabo de un año había logrado saldar sus deudas con la dama y su cuñado. Así se convirtió en terrateniente y talaba sus propios árboles y alimentaba su ganado en sus propios pastos. Cuando salía a arar los campos o a mirar sus mieses o sus prados el corazón se le llenaba de alegría, la hierba que crecía allí y las flores que florecían allí le parecían diferentes de las otras partes. Antes cuando cruzaba esa tierra le parecía igual a cualquier otra pero ahora le parecía muy distinta. Un día Pajón estaba sentado en su casa cuando un viajero se detuvo ante su casa. Pajón le preguntó de dónde venía y el forastero respondió que venía de Allende el Volga donde había estado trabajando. Una palabra llevó a la otra y el hombre comentó que había muchas tierras en venta por allá y que muchos estaban viajando para comprarlas. Las tierras eran tan fértiles aseguró que el centeno era alto como un caballo y tan tupido que cinco cortes de Guadaña formaban una habilla. Comentó que un campesino había trabajado solo con sus manos y ahora tenía seis caballos y dos vacas. El corazón de Pajón se colmó de anhelo. ¿Por qué he de sufrir en este agujero? pensó si se vive tan bien en otras partes. Venderé mi tierra y mi finca y con el dinero comenzaré allá de nuevo y tendré todo nuevo. Pajón vendió su tierra, su casa y su ganado con buenas ganancias y se mudó con su familia a su nueva propiedad. Todo lo que había dicho el campesino era cierto y Pajón estaba en mucha mejor posición que antes. Compró muchas tierras arables y pasturas y pudo tener las cabezas de ganado que deseaba. Al principio en el ajetreo de la mudanza y la construcción Pajón se sentía complacido pero cuando se habituó comenzó a pensar que tampoco aquí estaba muy satisfecho. Quería sembrar más trigo pero no tenía tierras suficientes para ello así que arrendó más tierras por tres años. Fueron buenas temporadas y hubo buenas cosechas así que Pajón ahorró dinero. Podría haber seguido viviendo cómodamente pero se cansó de arrendar tierras ajenas todos los años y de sufrir privaciones para ahorrar dinero. Si todas estas tierras fueran mías pensó sería independiente y no sufriría estas incomodidades. Un día un vendedor de bienes raíces buenas raíces que pasaba le comentó que acababa de regresar de la lejana tierra de los Basquirs donde había comprado 600 hectáreas por sólo mil rublos. Uy, perdón que me entró un ataque de tos. A ver, un día un vendedor que pasaba le comentó que acababa de regresar de la lejana tierra de los Basquirs donde había comprado 600 hectáreas por sólo mil rublos. solo debes hacerte amigo de los jefes dijo yo regalé como 100 rublos en vestidos y alfombras además de una caja de té y di vino a quienes lo bebían y obtuve la tierra por una bicoca. Vaya pensó Pajón allá puedo tener diez veces más tierras de las que poseo ahora debo probar suerte Pajón encomendó a su familia el cuidado de la finca y emprendió el viaje llevando consigo a su criado pararon en una ciudad y compraron una caja de té vino y otros regalos como el vendedor les había aconsejado continuaron viaje hasta recorrer más de 500 kilómetros y el séptimo día llegaron a un lugar donde los Basquirs habían instalado sus tiendas en cuanto vieron a Pajón salieron de las tiendas y se reunieron en torno al visitante le dieron té y furnís y sacrificaron una oveja y le dieron de comer Pajón sacó presentes de su carromato y los distribuyó y les dijo que venía en busca de tierras los Basquirs parecieron muy satisfechos y le dijeron que debía hablar con el jefe lo mandaron a buscar y le explicaron a qué había ido o venido Pajón el jefe escuchó un rato pidió silencio con un gesto y le dijo a Pajón de acuerdo escoge la tierra que te plazca tenemos tierras en abundancia ¿y cuál y cuál será el precio? preguntó Pajón nuestro precio es siempre el mismo mil rublos por día Pajón no comprendió un día ¿qué medida es esa? ¿cuántas hectáreas son? no sabemos calcularlo dijo el jefe la venderemos por día todo lo que puedas recorrer a pie en un día es tuyo y el precio es mil rublos por día Pajón quedó sorprendido pero en un día se puede recorrer una vasta extensión de tierra dijo el jefe se echó a reír será toda tuya pero con una condición si no regresas el mismo día al lugar donde comenzaste pierdes el dinero pero ¿cómo debo señalar el camino que he seguido? iremos a cualquier lugar que gustes y nos quedaremos allí puedes comenzar desde ese sitio y emprender tu viaje llevando una azada contigo donde lo consideres necesario deja una marca en cada giro cava un pozo y apila la tierra luego iremos con un arado de pozo en pozo puedes hacer el recorrido que desees pero antes que se ponga el sol debes regresar al sitio de donde partiste toda la tierra que cubras será tuya Pajón estaba alborozado decidió comenzar por la mañana charlaron bebieron bebieron más curnis comieron más oveja y bebieron más té y así llegó la noche le dieron a Pajón una cama de edredón y los basquires se dispersaron prometiendo reunirse a la mañana siguiente al romper el alba y viajar al punto convenido antes del amanecer Pajón se quedó acostado pero no pudo dormirse no dejaba de pensar en su tierra qué gran extensión marcaré pensó puedo andar fácilmente 50 kilómetros por día los días ahora son largos y un recorrido de 50 kilómetros representará gran cantidad de tierra venderé las tierras más áridas o las dejaré a los campesinos pero yo escogeré la mejor y la trabajaré compraré dos yuntas de bueyes y contrataré dos peones más unas 90 hectáreas destinaré a la siembra y en el resto criaré ganado por la puerta abierta vio que estaba rompiendo el alba es hora de despertarlo se dijo debemos ponernos en marcha se levantó despertó al criado que dormía en el carromato le ordenó uncir los caballos y fue a despertar a los basquirs es hora de ir a la estepa para medir las tierras dijo los basquirs se levantaron y se reunieron y también acudió el jefe se pusieron a beber más curmis y ofrecieron a Pajom un poco de té pero él no quería esperar si hemos de ir vayamos de una vez ya es hora los basquirs se prepararon y todos se pusieron en marcha algunos a caballo otros en carros Pajom iba en su carromato con el criado y llevaba una azada cuando llegaron a la estepa el cielo de la mañana estaba rojo subieron una loma y apeándose de carros y caballos se reunieron en un sitio el jefe se acercó a Pajom y extendió el brazo hacia la planicie todo esto hasta donde donde llega la mirada es nuestro puedes tomar lo que gustes a Pajom le relucieron los ojos pues era toda tierra virgen chata como la palma de la mano y negra como semilla de amapola y en las hondonadas crecían altos pastizales el jefe se quitó la gorra de piel de zorro la apoyó en el suelo y dijo esta será la marca empieza aquí y regresa aquí toda la tierra que rodees será tuya Pajom sacó el dinero y lo puso en la gorra luego se quitó el abrigo quedándose con su chaquetón sin mangas se aflojó el cinturón y lo sujetó con fuerza bajo el vientre se puso un costal de pan en el pecho del jubón y atando una botella de agua al cinturón se subió la caña de las botas empuzó la azada y se dispuso a partir tardó un instante en decidir el rumbo todas las direcciones eran tentadoras no importa dijo al fin iré hacia el sol naciente se volvió hacia el este se desperezó y aguardó a que el sol asomara sobre el horizonte no debo perder tiempo pensó pues es más fácil caminar mientras todavía está fresco los rayos del sol no acababan de chispear sobre el horizonte cuando Pajom azada al hombro se internó en la estepa Pajom caminaba paso moderado tras avanzar mil metros se detuvo cavó un pozo y apiló terrones de hierba para hacerlo más visible luego continuó y ahora que había vencido el entumecimiento apuró el paso al cabo de un rato cavó otro pozo miró hacia atrás la loma se veía claramente a la luz del sol con la gente con la gente encima y las relucientes llantas de las ruedas del carromato Pajom calculó que había caminado cinco kilómetros estaba más cálido se quitó el chaquetón se lo echó al hombro y continuó la marcha ahora hacía más calor miró al sol era hora de pensar en el desayuno he recorrido el primer tramo pero hay cuatro en un día y todavía es demasiado pronto para virar pero me quitaré las botas se dijo se sentó se quitó las botas se las metió en el cinturón y reanudó la marcha ahora caminaba con soltura seguiré otros cinco kilómetros pensó y luego giraré a la izquierda este lugar es tan promisorio que sería una pena perderlo cuanto más avanzo mejor parece la tierra siguió derecho por un tiempo y cuando miró en torno la loma era apenas visible y las personas parecían hormigas y apenas se veía un destello bajo el sol ah pensó he avanzado bastante en esta dirección es hora de girar además estoy sudando y muy sediento se detuvo cavó un gran pozo y apiló hierba bebió un sorbo de agua y giró a la izquierda continuó la marcha y la hierba era alta y hacía mucho calor Pahom comenzó a cansarse miró el sol y vio que era mediodía bien pensó debo descansar se sentó comió pan y bebió agua pero no se acostó temiendo quedarse dormido después de estar un rato sentado siguió andando al principio caminaba sin dificultad y sentía sueño pero pensó pero continuó pensando una hora de sufrimiento una vida para disfrutarlo avanzó un largo trecho en esa dirección y ya iba a girar de nuevo a la izquierda cuando vio un fecundo valle sería una pena excluir ese terreno pensó el lino crecería bien aquí así que rodeó el valle y cavó un pozo del otro lado antes de girar Pahom miró hacia la loma el aire estaba brumoso y trémulo con el calor y a través de la bruma apenas se veía la gente de la loma ah pensó Pahom los lados son demasiado largos este debe ser más corto y siguió a lo largo del tercer lado apurando el paso miró el sol estaba a mitad de camino del horizonte y Pahom aún no había recorrido tres kilómetros del tercer lado del cuadrado ahora estaba a quince kilómetros de su meta no pensó aunque mis tierras queden irregulares ahora debo volver en línea recta podría alejarme demasiado y ya tengo gran cantidad de tierra Pahom acabó un pozo deprisa echó a andar hacia la loma hacia la loma pero con dificultad estaba agotado por el calor tenía cortes y magulladuras en los pies descalzos le flaqueaban las piernas ansiaba descansar pero era imposible si deseaba llegar antes del poniente el sol no espera a nadie y se hundía cada vez más cielos pensó si no hubiera cometido el error de querer demasiado qué pasará si llego tarde miró hacia la loma y hacia el sol aún estaba lejos de su meta y el sol se aproximaba al horizonte Pahom siguió caminando con mucha dificultad pero cada vez más rápido apuró el paso pero todavía estaba lejos del lugar echó a correr arrojó la chaqueta las botas la botella y la gorra y conservó sólo la azada que usaba como bastón ay de mí he deseado mucho y le eché todo a perder tengo que llegar antes de que se ponga el sol el temor le quitaba el aliento Pahom siguió corriendo y la camisa y los pantalones empapados se le pegaban a la piel y tenía la boca reseca su pecho jadeaba como un fuelle su corazón batía como un martillo sus piernas cedían como si no le pertenecieran Pahom estaba abrumado por el terror de morir de agotamiento aunque temía la muerte no podía detenerse después que he corrido tanto me considerarán un tonto si me detengo ahora pensó y siguió corriendo y al acercarse oyó que los basquiers gritaban y aullaban y esos gritos le inflamaron aún más el corazón juntó sus últimas fuerzas y siguió corriendo el hinchado y brumoso sol casi rozaba el horizonte rojo como la sangre estaba muy bajo pero Pahom estaba muy cerca de su meta podía ver a la gente de la loma agitando los brazos para que se diera prisa veía la gorra de piel de zorro en el suelo y el dinero y al jefe sentado en el suelo riendo a carcajadas hay tierras en abundancia pensó pero ¿me dejará Dios vivir sin ellas? he perdido la vida he perdido la vida nunca llegaré a ese lugar Pahom miró el sol que ya desaparecía ya era devorado con el resto de sus fuerzas apuró el paso encorvando el cuerpo de tal modo que sus piernas apenas podían sostenerlo cuando llegó a la loma de pronto oscureció miró al cielo el sol se había puesto Pahom dio un alarido todo mi esfuerzo ha sido en vano pensó y ya iba a detenerse pero oyó que los basirs aún gritaban y recordó que aunque para él desde abajo parecía que el sol se había puesto desde la loma aún podían verlo aspiró una buena bocanada de aire y corrió cuesta arriba allí aún había luz llegó a la cima y vio la gorra delante de ella el jefe se reía carcajadas Pahom soltó un grito se le aflojaron las piernas cayó de bruces y tomó la gorra con las manos vayan que sujeto tan admirable exclamó el jefe ha ganado muchas tierras el criado de Pahom se acercó corriendo y trató de levantarlo pero vio que le salía sangre de la boca Pahom estaba muerto los pasquirs chaquearon la lengua para demostrar su piedad su criado empuzó la azada y cavó una tumba para Pahom y allí lo sepultó dos metros de la cabeza a los pies era todo lo que necesitaba fin muchas gracias por haber escuchado hasta la próxima